Notimex el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, clausurará esta tarde los foros por la pacificación y reconciliación nacional, en el Archivo General de la Nación, y se espera que esboce su programa para frenar la violencia a partir del próximo 1 de diciembre, donde el tema de la seguridad será una prioridad en su gobierno. Acompañado de Alfonso Durazo Montaño, propuesto para ocupar lo que sería la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se espera que el político tabasqueño llegue a Archivo General de la Nación, ubicado en Avenida Eduardo Molino número 113, en la Alcaldía de Venustiano Carranza, a las 13 horas. Se prevé que se anuncie programas de seguridad y capacitación policial, ya que los agentes son los primeros respondientes ante la ciudadanía en este problema que afecta a todos. Abundaría sobre la convocatoria que emitirá a partir del próximo 1 de diciembre para contratar a 50.000 jóvenes y que se sumen al Ejército, la Marina y la Policía Federal, con el objetivo de serenar al país. ¡Suscríbete al canal!